Provincial de las personas, entonces si tenemos que imprimir un certificado de nacimiento porque el afiliado, como decía la señora Camargo, necesita un cupón de leche, lo hacemos acá, en el mismo departamento de afiliaciones, o por ahí un certificado de función que ya lo hizo en el registro nacional y que en el registro provincial de las personas. Y antes lo que tenía que hacer es ir a buscar al registro, nosotros a través de un código, imprimimos, le damos y con eso, por ejemplo, empieza el trámite previsional, el trámite de pensión, el trámite de todo tipo de cosas, todo es unión convivencial, divorcio, vincular, altas para afiliados, para recién nacidos, acta de nacimiento, baja por certificado de función, todo eso es un circuito interno que no lo teníamos en el IPC porque no teníamos la manera de verificarlo en el registro provincial de las personas. Hoy una vez que el afiliado va al registro provincial de las personas, ya no necesita ir más otra vez para traer cualquier papel, nosotros tenemos la manera de acceder y hacerlo acá. ¿Era un trámite que ustedes tenían que darle al afiliado, teniendo en cuenta que son del interior? Claro, lo que nos pasa con el interior es que viene la gente del interior que ya hizo el registro provincial de las personas y le falta un papel. Imaginante, del interior, si bien el departamento de afiliaciones tiene un horario de mañana y tarde prácticamente todo el día, pero tenés que ir otra vez al registro a buscar ese papel, imprimirlo y traer acá. Hoy tenemos la capacidad nosotros de imprimirlo nosotros. ¿Esto sería para todos los documentos que maneja el registro? Todo lo que es, como te decía, unión convivencial, divorcio vincular, nacimiento, defunciones, alta, todo lo que es alta y baja el IBS. Por eso, si bien nosotros tenemos un sistema que es hasta de una empresa llamada Traditum, quedamos de alta y baja el afiliado dos veces por día, eso es principalmente para las prestaciones. Cuando un afiliado entrega su carnet para cualquier prestación, nosotros sabemos a través de dos, digamos, verificaciones por día si están condiciones del alta al afiliado. Pero el problema es que a veces el afiliado no lo hace a tiempo, entonces viene acá al departamento de afiliaciones que queda por la calle de San Martín, se le imprime y listo, no hay problema. Un servicio que va a prestar el IBS a través de la conexión que tiene con la base de datos del registro. Lo que nosotros venimos trabajando desde el año 2011 en el registro de las personas es precisamente con la digitalización de las partidas de nacimiento, matrimonio y defunción. Sin permiso de eso, en el 2012 empezamos a generar las partidas de nacimiento digitalmente. En el 2015, 14, defunciones y 2017, matrimonio. Todas las generaciones de las actas se hace a través del sistema, lo que nos permite a nosotros automáticamente ir, por así decirlo, participando de la información con otros organismos del Estado. Entonces, vemos que en el IBS necesitaban mantener actualizada la información en todos los trámites que ellos dan, altas, bajas, jubilaciones, pensiones. Y bueno, ofrecimos nuestra base y bueno, eso es lo que nos convocó hoy acá y sobre todo para que el ciudadano se pueda apropiar de esta herramienta porque nosotros en realidad lo primero que hacemos es pensar en un servicio al ciudadano. O sea, cómo puede hacer el ciudadano capitalizar su tiempo. Sobre todo teniendo en cuenta que tenemos muchas personas que tienen que venir a concretar los trámites en posadas, vienen desde el interior, salen a la madrugada y ellos lo que necesitan es concentrar su trámite en la mañana porque las oficinas atienden en la mañana. Entonces, queríamos que su tiempo valga. Entonces, su tiempo en este caso está sumamente capitalizado con el trámite que ellos van a hacer dentro de las oficinas del IBS. Entonces, ya no tienen que trasladarse más a la Chacra 32-33 donde se expiden las partidas y la pueden sacar desde acá. Y también nosotros lo que nos aseguramos como institución, digamos, es ir manteniendo actualizada esta información. Como decían, nosotros tenemos sí o sí la obligación de mantener actualizada cuanto a las marginales de las actas, si hay reconocimientos, si hay divorcios, si hay rectificación de las actas de defunciones. Nosotros tenemos un grupo de chicos que son pasantes. A raíz de estos convenios de pasantía que tenemos con las universidades que están abocados pura y exclusivamente a digitalizar el acta que sale de legales para de nuevo suprimir la imagen que se tiene y volver a instalar una nueva imagen ya o con la marginal de divorcio o con la rectificación o en el caso de las uniones convivenciales también tenemos cese de uniones convivenciales que ya están registrando, o sea, estamos registrando los cese también y todo esto lo tenemos por sistema. Así que bueno, la idea es que aproveche el ciudadano, que el IPS pueda no solamente ofrecer el servicio sino también agilizar más sus trámites en los que quede por ahí con la duda de alguna cuestión que tenga que ver con un vínculo del ciudadano. Así que bueno, básicamente eso es lo que queríamos mostrarle. Un poquito de paciencia también tenemos, digo paciencia porque a nosotros se nos va también a congestionar el correo, como ustedes pueden ver en una de las películas tenemos el servicio web de las partidas de nacimiento y estamos más o menos habilitando cuentas 20 por día. Lo que quiere decir que si vos solicitas tu usuario y tu contraseña, a los días vas a recibir, digamos, tu acta cargada en el sistema y podés bomberar con tu partida. Y la de tu grupo familiar, si tus hijos son menores de edad, las podés imprimir de cualquier lado. Esas actas también son recibidas acá en el IPS. O sea, nos va por ahí a congestionar un poco el sistema nosotros y a ustedes también, pero un poco de paciencia porque la idea es precisamente brindar un mejor servicio todos los días.